Dímelo mi gente que está pasando, le habla Joel García, el androide, mi gente, vengo con el reto, mi gente, del balde, con agua, con hielo, y no vengo con uno, vengo con dos, mi gente, y esto lo hago por estos niños con autismo, con la gente de cáncer, mi gente, con la gente que tienen el COVID, mi gente, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, chequen este video, espero que lo compartan y les guste, mi gente. Dímelo mi gente, miren aquí, vamos a preparar ya, un balde, con hielo, esto es agua frizada, esto es, esta agua pasó por la nevada por fuera. Viste, no son fecas, no son fecas, no son fecas. Espérenlo, viene a fuego. Dale mi gente, estamos re des, vamos allá, dale, zúmbale, zúmbalo. WOOOOO, 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 WOOOOO. ¿Quién te has?